Gracias, presidente, señora Genis Plasher. Esta mañana hemos asistido a un degradado debate sobre el preacuerdo dudosamente legal firmado por la Unión Europea y Turquía, en la que los presidentes del Consejo y la Comisión no han comparecido. Un preacuerdo que nos avergüenza y nos desacredita, pues pretende zanjar a la desesperada, de manera tan ineficiente como moralmente injustificable, el problema de gestión de flujos migratorios que actualmente colapsa Europa. En este Parlamento hemos repetido numerosas veces que, además de las medidas cortoplacistas que a menudo discutimos, hay que afrontar las causas que subyacen a los problemas. Hoy discutimos una resolución que afecta a cientos de miles de personas que buscan refugio y asilo, huyendo de un país, Eritrea, que no les ofrece más oportunidades que la esclavitud laboral. Hoy debatimos los 200 millones que la Unión Europea va a donar al Gobierno eritreo durante los próximos cinco años. ¿Va a servir para que los eritreos puedan pensar en algo más que no sea abandonar su país? Señorías, no podemos dar ese dinero una vez más sin garantizar que no va a ir a parar a un Gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos como pocos lo hacen en el mundo. Señora ministra, la Comisión de Desarrollo de este Parlamento, de la que soy miembro, expresó de manera clara el pasado noviembre a la Comisión y al Servicio Exterior que no se debía adoptar el programa indicativo, ya que había serias dudas de que ese dinero se usase para el propósito al que iba destinado. La posición de esta institución, elegida directamente por los ciudadanos a los que servimos, fue ignorada. Esta posición se basa en hechos como los relatados por la Comisión de Investigación de Derechos Humanos de la ONU, que asegura que el servicio militar es utilizado para esclavizar laboralmente a la población. Precisamente, señora ministra, uno de los compromisos que Eritrea adquirió con la Unión Europea para recibir los 200 millones era limitar a 18 meses el servicio militar. Tan solo hace dos semanas, el Gobierno ha asegurado que no tiene ninguna intención de hacerlo. Me gustaría preguntar a la Comisión si ha encontrado alguna manera de garantizar que el dinero de los contribuyentes europeos no va a ir a parar de nuevo a manos de uno de los peores dictadores de la Tierra. La ayuda al desarrollo ha de ser finalista y nosotros somos los encargados de tejer los programas que ayuden a resolver los problemas estructurales de los países más pobres. Tenemos que ser cautelosos con la utilización de los fondos y, sobre todo, mantener la condicionalidad de vida y el respeto inexcusable a los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.